En este webinar vamos a mostrar cómo es posible aplicar una metodología denominada Value Stream Mapping, término que podríamos traducir por mapeo del flujo de valor, para visualizar y cuantificar la relación existente entre la eficiencia operacional y la eficiencia energética. Como veremos en este tema del curso, la mejora de la eficiencia de los procesos de producción puede contribuir a mejorar sustancialmente la eficiencia energética de dichos procesos. Actualmente, en las auditorías energéticas no se suelen incluir recomendaciones relacionadas con una mejora de la eficacia y la eficiencia de los procesos y las líneas de producción con el fin de incrementar su eficiencia energética. El disponer de metodologías que permitan estimar el impacto de mejoras en la eficiencia operacional sobre la eficiencia energética y el ahorro de energía puede contribuir a visualizar las oportunidades de mejora que no están siendo tenidas en cuenta de una manera sistemática. La progresiva implantación de sistemas de producción lean en las industrias alimentarias está permitiendo una mejora continua de la eficiencia operacional de los procesos. Al medir el impacto de tales mejoras en la eficiencia energética, dicha información puede ser importante para cumplir el requisito de mejora continua que establece la certificación ISO 50001-2011 de sistemas de gestión energética. La estructura de este webinar será la siguiente. Comenzaremos explicando qué entendemos por Lean y cuáles son los 8 desperdicios Lean. A continuación explicaremos en qué consiste el mapeo del flujo de valor y cómo se utiliza para detectar desperdicios Lean. El tercer punto consistirá en definir las componentes de un mapa de flujo de valor. Seguidamente utilizaremos dos procesos para mostrar cómo se calculan distintas métricas Lean en un mapa de flujo de valor. El siguiente apartado lo dedicaremos a mostrar la relación que existe entre la eficiencia operacional y la eficiencia energética adoptando una aproximación Lean-Green. Utilizando el mismo ejemplo y dos escenarios operacionales, cuantificaremos el impacto en la eficiencia energética de una mejora en la eficiencia operacional de un proceso. Finalizaremos con las conclusiones. La filosofía Lean fue inicialmente desarrollada por Toyota y se basa en cinco principios. El primero es especificar qué es lo que genera y lo que no genera valor desde la perspectiva del cliente y no desde la perspectiva de las distintas funciones o departamentos individuales. El segundo es identificar todos los pasos necesarios para diseñar y elaborar el producto, visualizando tanto el flujo de valor como los desperdicios que no añaden valor. El tercero consiste en realizar aquellas acciones que generan un flujo de valor sin interrupciones, rodeos, retrocesos, esperas o desechos. El cuarto se basa en producir únicamente aquello que es pedido por el cliente. Y por último, el quinto es esforzarse por alcanzar la perfección mediante la eliminación de las distintas capas de desperdicios a medida que son identificadas. La aplicación de la filosofía Lean para la mejora continua de los sistemas de producción utiliza una serie de principios, metodologías y herramientas que inicialmente desarrolló Toyota pero que han ido evolucionando a medida que se iba extendiendo su aplicación como la mejor práctica para alcanzar la excelencia operacional en la industria. Para mejorar la capacidad de generar y entregar valor a los clientes y a otros grupos de interés clave, los sistemas de producción Lean se centran en reducir desperdicios y en mejorar el flujo de materiales. Se puede definir como desperdicio todo aquello que no aporta valor al cliente. Los otro tipos de desperdicios son los siguientes. El primero es la sobreproducción, consistente en producir demasiado o demasiado pronto, como resultado de flujos de información o de bienes defectuosos o de inventarios excesivos. El segundo son los defectos, que puede consistir en errores frecuentes en la documentación, en problemas en la calidad de los productos o en un desempeño deficiente en las entregas. El tercero son los inventarios innecesarios. Nos referimos a un almacenamiento excesivo y a retraso en la información o en los productos, lo que ocasiona un coste excesivo y un servicio al cliente deficiente. El cuarto es el procesado inapropiado. Se produce al afrontar los procesos de trabajo utilizando conjuntos de herramientas, procedimientos o sistemas erróneos, cuando frecuentemente con un planteamiento más simple podemos ser más efectivos. El quinto es el transporte excesivo. Se produce por los excesivos desplazamientos de personas, información o bienes, lo que provoca desperdicios en tiempo, esfuerzo y coste. El sexto son las esperas, que originan periodos de inactividad para las personas la información o los bienes, resultando en flujos defectuosos y en tiempos de entrega de demasiado largos. El séptimo son los movimientos innecesarios por una organización defectuosa del puesto de trabajo, lo que conduce a una ergonomía deficiente, como por ejemplo flexiones o estiramientos excesivos o artículos perdidos frecuentemente. El octavo es el potencial desperdiciado a las personas por no proporcionarles la formación adecuada, las metodologías y herramientas o el diseño organizacional adecuado para que puedan implicarse más en la mejora continua de los procesos. Para mejorar la capacidad de generar y entregar valor a los clientes y a otros grupos de interés clave, los sistemas de producción Lean se centran en reducir desperdicios y en mejorar el flujo de materiales. Pero sólo podemos reducir o eliminar desperdicios si podemos comprender dónde se encuentran en los procesos de producción actuales. El mapa de flujo de valor está diseñado para permitirnos visualizar los desperdicios y sus causas. Toyota desarrolló sus mapas de los flujos de materiales y de información específicamente para hacer esto. En la parte superior del flujo de valor se muestran los flujos de información. Los principales son los pedidos de los clientes y las órdenes de producción que generan dichos pedidos. En la parte central del mapa de flujo están representados los flujos de materiales. Las cajas representan los distintos procesos de producción. En cada proceso se incluye una serie de datos que iremos calculando detalladamente en un ejemplo que veremos más adelante. Los triángulos representan los inventarios de materias primas, productos intermedios o productos finales. En la parte inferior se representa la escalera del tiempo de entrega. En la parte superior de los escalones se contabiliza el tiempo que no añade valor, mientras que en la parte inferior se va computando el tiempo que añade valor. Entre los iconos que se emplean en los mapas de flujo de valor, los más utilizados son los que se muestran en esta diapositiva. El primero es el icono para un proveedor o cliente. El segundo es el que se utiliza para los procesos. El símbolo que aparece en la esquina inferior izquierda representa que a ese proceso se le ha asignado un operario. El tercer icono se utiliza para los inventarios, incluidos los inventarios intermedios. El cuarto representa los flujos de información en soporte electrónico. El quinto es la flecha que representa envíos de materiales procedentes de los proveedores o dirigidos a los clientes. El sexto es la flecha que representa flujos de materiales PUS, es decir, que están guiados por las órdenes de producción. Algunas típicas métricas Lean en un VSM son las siguientes. La capacidad efectiva, en inglés effective capacity, es la producción o el output medio de un proceso de producción, a nivel de equipo, de estación de trabajo, de línea de producción o de planta, por unidad de tiempo, por ejemplo, kilogramos por hora o unidades por hora. Se puede estimar empíricamente o también se puede calcular a partir de otras métricas Lean. El segundo es la capacidad o capacidad máxima. Es el límite máximo que podría alcanzar la capacidad efectiva de un proceso de producción en condiciones ideales en las que 1. No se produzca pérdidas de rendimiento, en inglés yield, debidas a defectos, un proceso fuera de las especificaciones o límites de detención. 2. No se produzcan retenciones, reducciones en el desempeño, en inglés performance, muchas veces consistentes en reducciones en la capacidad nominal de los equipos, debidas a pequeños fallos mecánicos, eléctricos o de los sistemas de control. 3. No se produzcan paradas no programadas, en inglés un schedule downtime, debidas a averías o a la no disponibilidad de los impulsos o de los operarios de un proceso en el momento en el que se les necesita. 4. No se necesita dedicar tiempo al mantenimiento preventivo. 5. No se requiere dedicar tiempo a la limpieza y desinfección de la línea. 6. Asimismo, el tiempo necesario para cambiar de un tipo de producto a otro, llamado tiempo de cambio de configuración o formato, en inglés change over, sería nulo. 7. Otras métricas lean son el tiempo de ciclo, en inglés cycle time, el tiempo de ciclo de un proceso, equipo, estación de trabajo, línea de producción, es el tiempo que se requiere para procesar una unidad. Es frecuente que los tiempos de ciclo de proceso que aparecen en los VSM sean la inversa de la capacidad nominal del equipo. 4. El tiempo de cambio de configuración, change over, es el tiempo que se necesita en un equipo o en una estación de trabajo para cambiar de un tipo de producto a otro, incluyendo el tiempo necesario para alcanzar un ritmo de producción estable con los outputs del proceso dentro de las especificaciones establecidas. 5. La eficiencia general de los equipos, en inglés, overall equipment effectiveness, OEE, es la principal medida del desempeño operacional que se utiliza en los sistemas de producción lean, en los que se considera como un indicador clave de desempeño. 5. Key Performance Indicator, Key PI, se calcula como OEE igual a disponibilidad por desempeño por calidad. Para poder calcular la eficiencia general de los equipos, necesitamos estimar la disponibilidad, en inglés, availability. Es el factor de la métrica OEE que representa el porcentaje del tiempo total supuestamente disponible, en el que el proceso, el equipo o la estación de trabajo realmente pueden estar operativas y en funcionamiento. El tiempo en funcionamiento recibe también la denominación de Uptime. Para calcular la disponibilidad hay que descontar del tiempo total disponible los distintos tipos de paradas, paradas no programadas, mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección y cambio de configuración. Por lo tanto, tenemos que la disponibilidad es igual al tiempo de funcionamiento efectivo entre el tiempo total disponible. El desempeño, en inglés performance, es el factor de la métrica OEE que representa la velocidad o tasa de producción a la que está operando un equipo o estación de trabajo en relación con la velocidad o tasa de producción para la que fue diseñada, que en el caso de los equipos sería la capacidad nominal que aparece en sus placas. La expresión para calcular el desempeño es desempeño igual a capacidad real dividido entre capacidad nominal. La calidad, en inglés quality, es el factor de la métrica OEE que representa las unidades no defectuosas que salen de un proceso a la primera en relación con las que se han comenzado a producir. Se calcula mediante expresión calidad igual a cantidad producida menos defectuosos dividido por la cantidad total producida. Para poder calcular las métricas LINK aparecerían en la caja de proceso del mapa de flujo de valor, necesitaríamos disponer de los siguientes datos para el proceso de envasado y etiquetado. La capacidad nominal es 1500 packs de dos unidades por hora. Este dato lo proporciona el fabricante del equipo de envasado y etiquetado. La capacidad real es 1440 packs de dos unidades por hora. Este dato ha de medirse aunque la mayoría de los equipos disponen de medidores automáticos. Normalmente trabajaremos con medias. El rendimiento, calidad, es de un 98%. Este valor lo proporcionarían los sistemas de control de calidad. El tiempo para el cambio de configuración o formato es 25 minutos por lote. De nuevo, se trata de un dato que ha de ser medido en planta y se suelen utilizar medias. El tiempo para la limpieza será 30 minutos por lote. Este dato está condicionado por los protocolos de limpieza que se hayan establecido. Las paradas no programadas suponen 90 minutos diarios. Suele ser también un valor medio extrapolado. En la mayoría de las plantas se registran sistemáticamente los tiempos de parada para poder disponer de esta información. El valor medio extrapolado para el mantenimiento preventivo es 20 minutos. Se trata de paradas programadas que están establecidas en el plan de mantenimiento preventivo. La planta está operando con tres turnos de 8 horas. En muchos casos hay establecidos periodos de descanso. En este ejemplo no vamos a tener en cuenta dichos periodos de descanso. Para el cálculo de la OEE, eficiencia general de los equipos, necesitamos calcular primero la disponibilidad. La disponibilidad es igual al tiempo de funcionamiento efectivo dividido por el tiempo total disponible. El tiempo de funcionamiento efectivo es el tiempo total disponible menos los cambios de configuración por los números de cambios, la limpieza por los números de lotes, las paradas no programadas y el mantenimiento preventivo. Todo ello dividido por el tiempo total disponible. El resultado sería 0,85. A continuación calcularemos el desempeño. El desempeño es igual a la capacidad real dividido por la capacidad nominal, igual a 1.440 entre 1.500, 0,96. Y en tercer lugar calcularemos el rendimiento calidad. Consideraremos que de media tenemos un 2% de productos defectuosos, por lo tanto el rendimiento calidad será igual a 0,98. Una vez que hemos calculado la disponibilidad, el desempeño y la calidad, ya podemos calcular la OEE. OEE igual a disponibilidad por desempeño por calidad, igual a 0,85 por 0,96 por 0,98 igual a 0,80. Dos métricas LIN especialmente importantes son la capacidad efectiva, effective capacity y el tiempo de entrega, lead time. Para calcular la capacidad efectiva tenemos que haber calculado previamente la OEE. La capacidad efectiva es igual a la capacidad máxima por la OEE, 1.500 por 0,80 igual a 1.196 packs por hora. Asimismo, para calcular el tiempo de entrega tenemos que haber calculado previamente la capacidad efectiva. El tiempo de entrega es igual al tamaño del lote dividido por la capacidad efectiva, 14.000 entre 1.196, igual a 11,71 horas. Existe una relación entre la eficiencia operacional y la eficiencia energética. Para comprender dicha relación hay que tener en cuenta que las máquinas y los equipos consumen energía cuando están en funcionamiento. Pero en las plantas industriales alimentarias también se consume energía para iluminación, refrigeración y calefacción cuando las máquinas y los equipos están paradas. Además, algunos inventarios pueden estar consumiendo energía constantemente, como es el caso de los inventarios que requieren refrigeración. La filosofía Lean and Green se caracteriza por ciclos de mejora continua que tienen como objetivo la reducción simultánea de los desperdicios Lean y los desperdicios Green. Los desperdicios Lean ya los hemos visto. Los desperdicios Green son los siguientes. El primero, el consumo energético excesivo. El segundo, los desperdicios físicos. El tercero, el consumo de agua excesivo. El cuarto, las emisiones a la atmósfera, especialmente de gases de efecto invernadero. El quinto, la contaminación del suelo. El sexto, los vertidos al agua. El séptimo, los ruidos y molestias. El octavo, el potencial de las personas desperdiciado. Las metodologías y herramientas Lean están diseñadas para poder adoptar una visión sistémica que permita comprender y cuantificar, siempre que sea posible, las interrelaciones existentes entre los desperdicios Lean y los desperdicios Green. Los expertos Lean en Lean conocen perfectamente las interrelaciones existentes entre los distintos desperdicios Lean. Así es sabido que la sobreproducción, las esperas o los defectos suelen originar inventarios excesivos. Pero los desperdicios Lean también pueden originar desperdicios Green. Este sería el caso de la sobreproducción, las esperas, los defectos y los inventarios innecesarios. Todos ellos causarían, por ejemplo, un consumo de energía excesivo. El consumo de energía excesivo causa, de su vez, emisiones de gases de efecto invernadero, otro desperdicio Green. Aplicando una perspectiva Lean-Green, se pueden desarrollar mapas de flujo de valores tendidos que consideren también el consumo energético en función de métricas Lean. De esta manera, es posible estimar el consumo energético que añade valor, el que utilizan los equipos y las máquinas mientras están funcionando, y el consumo energético que no añade valor, por ejemplo, el que se emplea para eliminación y climatización cuando los equipos y las máquinas no están funcionando. Para calcular el consumo energético que añade valor y el consumo energético que añade valor, necesitamos poder calcular las horas de funcionamiento del equipo de envasado y etiquetado y las horas de no funcionamiento. Para hacerlo, vamos a descomponer el tiempo de entrega en dos componentes. El tiempo de entrega será igual a el tiempo de entrega por disponibilidad más el tiempo de entrega por uno menos la disponibilidad, que sería igual a las horas de funcionamiento más las horas de no funcionamiento. Por lo tanto, para un proceso, es posible estimar las horas de funcionamiento y las horas de no funcionamiento en función del tiempo de entrega y de la disponibilidad, dos métricas Lean. Vamos a calcular, para el caso práctico, las horas de funcionamiento y las horas de no funcionamiento. Los datos que se utilizarían serían el tiempo de entrega, 11,71 horas, y la disponibilidad, 0,85. A partir de estos datos, tendríamos que las horas de funcionamiento son igual al tiempo de entrega por la disponibilidad, 11,71 por 0,85, igual a 9,95 horas. Y las horas de no funcionamiento serían el tiempo de entrega por uno menos la disponibilidad, 11,71 por uno menos 0,85, 1,76 horas. El consumo energético que añade el valor se puede calcular asumiendo un factor de carga igual a uno, consumo energético que añade el valor igual a la potencia instalada del equipo por las horas de funcionamiento. El consumo energético que añade el valor se puede calcular como consumo energético que añade el valor, igual a potencia instalada para iluminación más potencia instalada para climatización por horas de funcionamiento más horas de no funcionamiento. Los datos de potencia instalada que vamos a utilizar para el caso práctico son los siguientes. Potencia instalada del equipo de envasado y etiquetado igual a 8,95 kW. Potencia instalada para alimentación, 0,27 kW. Potencia instalada para climatización, 1,61 kW. Con estos datos tenemos que el consumo energético que añade el valor es igual a potencia instalada del equipo por horas de funcionamiento, igual a 89,08 kWh. Y el consumo energético que añade el valor es igual a potencia instalada para iluminación, más potencia instalada para climatización por horas de funcionamiento más horas de no funcionamiento, igual todo ello a 21,96 kWh. Para calcular la eficiencia energética tenemos que calcular primero los kilogramos de yogur producidos. Cada día hay que producir 14.000 packs de dos yogures, cada uno de 125 gramos. Cada yogur contiene un 85% de yogur y un 15% de fruta. Por lo tanto, la producción de yogures es igual a 14.000 por 2 por 0,125 por 0,85, igual a 2,975 kg. Ahora ya podemos calcular la eficiencia energética del proceso de envasado y etiquetado, que será igual a consumo energético del proceso dividido entre la producción de yogur, igual a 0,04 kW por kg. Para estimar el impacto de las mejoras en la eficiencia operacional sobre la eficiencia energética, vamos a considerar dos escenarios operacionales. El escenario actual es el que hemos considerado en el caso práctico. Si examinamos los datos que hemos utilizado para calcular las métricas LINK en el que sería el mapa de valor actual, vemos que hay varios parámetros que serían susceptibles de ser mejorados. Las mejoras que se contemplan entre paréntesis son mejoras operacionales que podrían ser alcanzadas en proyectos de mejora LINK. Así se ha considerado que la capacidad real puede ser mejorada en 40 packs adicionales por hora. El número de defectuosos podría ser reducido en un 1% por el rendimiento. Podría incrementarse en un 1%. El tiempo necesario para los cambios de configuración y formato podrían reducirse en 15 minutos. El tiempo necesario para la limpieza podría reducirse en 10 minutos. Y las paradas no programadas podrían reducirse en 45 minutos. En esta diapositiva se muestra en negro la caja de proceso correspondiente al mapa de flujo de valor actual y en rojo la caja de proceso correspondiente al mapa de flujo de valor futuro en el que se han incorporado ya las métricas LINK and GREEN calculadas con las distintas mejoras. Todos los valores que aparecen en la caja de proceso en rojo se han calculado de la misma manera que se calcularon por el escenario operacional previo. En esta diapositiva se puede observar que se ha producido una reducción en el consumo energético y una mejora en la eficiencia energética como consecuencia de las mejoras en la eficiencia operacional. El ahorro energético sería 111,04 menos 105,19 dividido por 111,04 lo que sería un 5,27%. La mejora en la eficiencia energética sería también un 5,27%. El ahorro energético, la mejora en la eficiencia energética que se han obtenido mediante las mejoras en la eficiencia operacional han resultado ser un 5,27%. Se trata de mejoras importantes y tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos no necesitarían inversiones a largo plazo. Las principales conclusiones de este webinar son las siguientes. La primera es que la filosofía LINK and GREEN aplica metodologías y herramientas como los mapas de flujo de valor extendido para reducir simultáneamente los desperdicios LINK como el consumo energético excesivo o las emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda es que aplicando esta metodología es posible estimar el impacto en la eficiencia energética de las mejoras en la eficiencia operacional. La siguiente es que en este webinar hemos mostrado mediante un caso práctico que el impacto de las mejoras de la eficiencia operacional sobre el ahorro energético y la eficiencia energética puede ser evaluado de una manera sistemática. Y la última es que dichos impactos pueden tener relevancia suficiente para que se hayan tenidos en cuenta en los procesos de mejora continua de la eficiencia energética que contempla y establece como requisito la norma ISO 50001-2011. 2-6-5-2007. 1-2-1-3-0-2-3-0-1-3-00.